El año pasado obtuve medallas de oro en salto de altura, oro en salto de longitud, plata en el relevo 4x100 y bronce en 100 con vallas. Este año esperamos obtener tres medallas de oro y esperemos una de plata también aumentar, o si no, cuatro medallas si es posible de oro.